¡Suscríbete! Y dan a conocer todos esos trabajos que están haciendo para contar historias, para contar realidades, para también ampliar esa imaginación de la primavera audiovisual. Hoy, un invitado muy especial, que teníamos una deuda hace por ahí un año. Así es. Julio, bienvenido a Cultura TVM, a este espacio de proyectos audiovisuales. ¿Cómo estás? Qué rico tenerte. Salúdate y presenta tu proyecto. Ok, bueno, muchas gracias Carolina. Bueno, por fin se dio esta oportunidad. Me presento, yo soy Julio César Ospina Cuesta, coordinador del Festival de Cine Corto de Medellín, una iniciativa creada, hecha por jóvenes de la Comuna 13. Qué nota. Yo sé que este año ya empezaron otra vez convocatorias, estamos ya citando la gente. Bueno, hablemos un poquito de las versiones anteriores, de cómo se vive ese festival y también a la abrebocas para que la gente que nos está escuchando, pues, si quiere participar también, se inscriba. Bueno, bueno, les vamos a comentar primero que todo, ¿dónde surge esta idea? Esta idea, como les había indicado, surge de jóvenes de la Comuna 13. Nosotros inicialmente creábamos videos para YouTube, para Instagram, hacíamos cortometrajes para participar en otros festivales, pero un día nos reunimos cinco jóvenes, especialmente en San Javier, y nos nació esta idea de hacer un cortometraje para aquellas personas que son así como nosotros, que hacen videos, puedan mandar ese trabajo audiovisual que tienen y se pudieran inscribir. El año pasado, desde junio, hicimos una convocatoria, citamos a las personas el 19 de noviembre. ¿Está la tercera versión? Esta va a ser la segunda versión. Esta, que apenas estamos promoviendo. La primera versión, como te he indicado ahorita, la hicimos con esfuerzo de todos los integrantes del grupo. Citamos, pues, a las personas el 19 de noviembre del año pasado. Hicimos un evento muy bonito. Gracias a Dios pudimos, se puede decir que llenar el Teatro Macondo, que es capacidad para 301 personas. Entonces, me parece que esto es una iniciativa muy linda y que más, que nos puedan apoyar para la segunda edición del festival. Julio, bueno, este proyecto nace en los barrios de Medellín, de la gente para la gente. ¿Por qué? ¿Por qué pelados de tu edad dicen un día, voy a construir un festival, voy a hacer un festival de sí? Corto. Bueno, tiene una razón de ser. Nosotros, como te ha indicado ahorita, somos un grupo. Lanzamos, nos inscribimos a un festival y no pasamos. Consideramos que ese cortometraje que nosotros mandamos era muy bueno como para ser uno de los ganadores. Eso nos dio, pues, como una pequeña rabia interna y decidimos más bien nosotros crear un festival que sea hecho por nosotros y que nosotros pudiéramos escoger a criterio de nosotros el ganador. Bueno, ¿cuántos proyectos se presentaron el año pasado? ¿Quiénes fueron los ganadores? También hay videoclips, ¿no? Como el que estamos viendo en la pantalla. Efectivamente. En la convocatoria pasada tuvimos cinco categorías. En ese momento estamos viendo al mejor videoclip musical. Ese fue el ganador. Los ganadores recibieron un incentivo. También tuvimos otras categorías como mejor cortometraje de ficción, animación, mejor cortometraje documental. Y también premiamos a la mejor fotografía. Este año queremos apuntarle también a los videos de TikTok. Entonces vamos a hacer ahí una convocatoria muy bonita para aquellos tiktokers que quieren participar lo puedan hacer este año. Bueno, Julio, yo creo que el término largo y corto es un término muy subjetivo, ¿no? ¿Cómo ustedes miden ese corto? ¿Cuánto tiempo de duración tiene que tener la producción audiovisual? Efectivamente, cinco minutos veinte segundos consideramos. Es lo máximo. Efectivamente. Desde un minuto hasta cinco minutos veinte segundos. Entonces ahí consideramos que es el tiempo en el que una persona, que también hay que recalcar, esta convocatoria es solo para aficionados. Personas como nosotros no somos profesionales en esta materia, sino que creemos que todos los youtubers, creadores de contenido audiovisual que son aficionados se puedan inscribir a esto. Entonces lo hicimos así, máximo cinco minutos veinte segundos. Julio, la Comuna 13 se está volviendo un referente turístico impresionante también, no solo para la ciudad sino para el mundo. De hecho, hace una semana larguita salió un artículo en la revista Times donde dice que Medellín está entre los 50 lugares del mundo, o sea, del mundo. Es una lista muy corta y estamos ahí. Y el artículo textual puntualizaba la Comuna 13. Entonces es un punto que se está volviendo concentración epicentro del arte, de la cultura, del arte callejero, del breakdance, del freestyle. ¿Cómo el cine viene a unirse a toda esta oferta amplia que tiene la Comuna 13? Bueno, mira, últimamente estamos viendo que grandes empresas también están apostando por el mundo audiovisual. En la Comuna 13 creo que este año, a finalizar del año pasado, se grabaron muchas películas en ese sector, más que todo en las escaleras eléctricas del 20 de julio. Entonces nos parece bien, incluso nos han invitado a ver cómo hacen los rodajes. Entonces la Cinemateca de acá de Medellín nos ha invitado a ver los rodajes que hacen en San Javier. Entonces nos parece bien que le estén aportando al cine y a la cultura en la Comuna 13. ¿Y qué tal estar en un rodaje? Pues es bueno porque uno aprende de todo. Impresionante. Toda la escenografía, movimientos, actores, de todo. Uno aprende de todo en esos temas. Contemos una anécdota. ¿Por qué uno en este mundo audiovisual tiene historias hasta para grabar? Bueno. Una anécdota que de pronto vos digas, no, es que de lo duro de hacer cine, de hacer audiovisual, nos pasó este cacharro o esto es lo más duro a lo que nos hemos enfrentado. No, pues en el tema de nosotros de crear audiovisuales siempre anécdotas hay muchas, pero no tan llamativas. Por ejemplo, que algo le pase a un actor, temas familiares un día antes de grabar. En este tema pues del festival, no poder conseguir los recursos. Pues anécdotas muchas, pero llamativas así en ese momento ninguna. Bueno, uno es el que le pone el pique a la anécdota, a lo llamativo, como dices tú. Julio, de pronto una invitación para que vayamos cerrando este espacio, para que la gente conozca más del festival, redes sociales, tiempos de inscripción, si también hace parte para colectivos, que de pronto también sean aficionados, pero que no sean personas naturales. Como todo ese tipo de información ya más administrativa, para el interesado se pueda postular. Bueno, el día de hoy les vamos a decir que estamos en la fase de publicidad. En ese momento estamos requiriendo apoyo porque necesitamos toda la parte de logística, todo el tema de incentivos para los cortometrajes. Estamos intentando crear una sala audiovisual. Entonces le pedimos a todas las empresas o personas que nos quieran apoyar, que sientan ese deseo porque ese trabajo lo hacen jóvenes. Nadie nos da nada, todo lo reunimos de recursos propios. Lo mismo con el festival que pasó, todo lo hicimos nosotros. Entonces esta vez queremos primero apostarle a las empresas, decirle a las personas que nos quieran apoyar. Nos pueden escribir en Facebook, en Instagram, como Festival de Cine Corto Medellín. Estamos necesitando muchos recursos para poder sacar esto adelante. Y también tenemos este año una iniciativa que es llegar a los colegios. Queremos hacer como un mini festival solo en una institución educativa. Premiar a jóvenes que hacen videos, fotografías. Entonces le queremos pedir ese apoyo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo. Y creen que eso es una buena causa. Nos pueden apoyar, escribirnos o seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook como Festival de Cine Corto Medellín. Ojalá, Julio, que este espacio sirva para que alguien que está escuchando diga, bueno, yo tengo, no tengo la plata en efectivo, pero puedo apoyar con refrigerios, puedo apoyar con logística, con transporte. Bueno, cualquier cosa en una producción audiovisual sirve muchísimo porque yo soy consciente de los recursos tan limitados que hay que le toca uno trabajar con las uñas, poner al papá, a la mamá, a la abuelita, a todo el mundo a trabajar en escena. Y eso también hace parte de esa magia, de lo que nosotros vemos en ese minuto de video que queda después de horas y horas de trabajo. Así que muchas gracias, Julio, por venir. Estos micrófonos de Telemedellín siempre van a estar abiertos. El canal de Laquiteves le apuesta por los proyectos que nacen en los barrios, que nacen en las comunas y que inspiran a jóvenes, a jóvenes como tú, que aman el arte, la cultura y el audiovisual. Entonces, si ustedes están viendo este programa, primero seguir las redes sociales de Festival de Cine Corto Medellín para que apoyemos este talento. Y también, si está muy interesado en contar aquí su experiencia, su proyecto, su película, su videoclip, este espacio es totalmente abierto para toda la comunidad que le apueste a la primavera audiovisual. Julio, bienvenido siempre. Gracias, qué placer verte. Un año después, deuda saldada. Un alivio. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por recibirnos. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Nos vemos en otro capítulo.